¿Puede salir en la tele? Pues así parece. Oh, y yo, y yo en estas fachas, no, bueno, tendría que estar presentable, ¿no? Porque es que si van a la casa a hacerte una entrevista, pues yo quiero estar a la altura. Ay, bueno, si quiere, ya que estamos aquí, aproveche. Bueno, ya estuvo bien de tu belleza, ¿no? Ay, no, sí, yo quiero, yo quiero. Yo ni soy actor, ni soy modelo, ni mucho menos. Y no voy a volver a hacer ningún comercial. Si fue de pura chilpada. Entonces, ¿cómo quien dice? ¿Debut y despedida? Como quien dice, debut y despedida. Y no hay vuelta de hoja, por favor. Y ya, no me hagas pucheros. La artista no es para mí, mujer. Ya, déjate de bromas. ¿Bueno? Por favorcito, comuníqueme con el señor Estefano Longori. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Eh, mire, la verdad no importa quién habla, sino quién le va a hablar. Aguénteme tantito, no me vaya a colgar. ¿Cómo? Toma, ahí lo tienes. No, no, no. ¡Tuditito tuyo! Polita, por favor. ¡Ándale! ¡Qué espiras! Bueno. Bueno, ¿sí quién habla? ¿Yo? No puedo, Polita, no puedo. Es que oír su voz es demasiado. No puedo. Ya, Guzmán, por favor, dime qué rolas tocabas en tu banda. Miki, deja de molestarme con eso. ¿Sabes qué? Tengo una súper buena idea. ¿Por qué no te regalo una gargantilla con estoperoles y cuero para que andes así por aquí en la casa? ¿Onda rockera, Fasho? ¿Te late? Sí. ¿Una gargantilla de cuero con estoperoles? Aquí donde ves a Guzmáncito fue cantante de rock pesado. ¿Te imaginas a Frankie así, hiper heavy, zangoloteando la greña? ¿Tú cantabas rock pesado, güerito? ¿Dónde andabas que no te vi entrar? La profesora de piano te está esperando. Ay, no, qué asco, tanta puntualidad, no lo puedo creer. Eso habla del profesionalismo de la maestra. Y ahora te vas a practicar para que dejes de maltratar al piano. Y más vale que te comportes bien, porque tu mamá se va a enojar contigo más de lo que ya está. Está bien, Tomasina. ¿Este era rockera, güerjo? Sí, pero hace mucho de eso. Tuve una banda de rock. ¡Ay, cántanos algo! ¡Sí, sí! ¡Ándale, échale de tu rock o pecho! ¡Sí, sí, 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 rock! Lo bueno es que te tengo para mí solita. Oiga, señora Victoria, no, no, no me podría conseguir uno de esos cartelones así grandotes de la publicidad. Sí, cuente con ello, Cristina. ¡Ay, ay, ay, qué emoción, qué emoción! ¡Ay, oye, voy a llamar a Tenchita, a Eludumina! ¡Ah, y a Don Cleto! ¿A Don Cleto? Sí, de la jarcería. ¡Claro! Los tengo que llamar a todos para que corra la voz en el pueblo. No, 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 mujer, por favor, que nadie de Santa Rita Matlán se entere, por Dios. Ay, estoy tan feliz, tan orgullosa de que seas mi madre. Ya, mujer, ya. Este lo tiene que saber Liliana. ¿Liliana? Adiós y hasta luego, señora. Y gracias por darle la oportunidad a mi marido. Gracias. ¿También le vas a decir a Liliana? ¡A Liliana, a todos! ¡Ánimo, ánimo, Arriaga! Ay, señora, se me cae la cara de vergüenza del titipuchal de tonterías que dijo mi mujer. Arriaga, solo habló una mujer enamorada. Además, debe de estar muy contento, porque Cristina esta vez no le hizo una escena de celos. ¿No? Sí, ¿verdad? Mejor así. Niki, dime, ¿qué tipo de música te gusta tocar? Es importante que conozca tus gustos, tu estilo musical. Sorry, he tenido un día fatal y estoy hipercansada. ¿Por qué no mejor tocas algo tú, sí? Me gustaría que antes nos conociéramos un poco. Ay, no. Qué flojerita, neta. Mira, yo voy a conocerte por tu manera de tocar, ¿sí? Ándale, ya toca algo. Está bien, como quieras. Tchau, tchau. Muchas gracias. Gracias.